¿No es cierto? No es solo suyo. No, claro, no, pero por supuesto, si ustedes, yo sé que roban y muy bien. No lo voy a poner en duda. Lo que pasa es que no quisiera entrar en una controversia con algún colega que tengo que insiste perseverantemente, y con esto termino, en esa creencia de él es uruguayo. Le hice. Troilo es uruguayo, Maradona es uruguayo. Y ahora también pretende, y me lo ha discutido, hasta perseguirme que Onetti es uruguayo. No, no, con Noddy Gardela y Noddy está buenísima. ¿Te acordás cuando lo trajimos a Tomás de Matos? Sí. Bueno, con esto cerramos ya. Yo lo voy a buscar al hotel, y Tomás de Matos venía a dar una charla con su estudiante porque habíamos hecho un curso sobre literatura contemporánea, que casi no tenía crítica, y bueno. Y venía a charla con su estudiante, como vino a Marisol Rosencoff y otra gente, ¿no? Y lo voy a buscar al hotel, y cuando voy manejando y charlando con él, vamos para la facultad, y le digo, Tomás, no pensés con eso que Gardel es de Uruguayo, de la facultad, y otra vez. Y dice, no, yo la tengo clara. Me dice, Tomás, quédate tranquilo. Y dice, desde que Gardel cantó mi Buenos Aires querido, yo sé que era un porteño de ley que nació en Tacuarembó. Bueno, vos sabés, Elsa, que las formas de difamación se apoyan en la ausencia. Y como acá, vos sabés que nosotros, yo, a mí me encanta la policía, y nosotros vivimos en una época de luchones. Son todos denuncian. Salió con este, salió todo denuncian. Entonces, alguien te va a decir lo que yo dije de vos. Pero te lo he dicho tantas veces, en todos los idiomas, que lo que te digan es verdad. Perdón con lo de los uruguayos, digo una cosa más. Hay un profesor, Noé Citrix, que se hace cargo de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, si yo no me falla la memoria, en el segundo trimestre de 1973. Con un programa tremendo, extraordinario, muchos de los que fuimos alumnos en ese momento seguimos formando parte de cofradías y nos acordamos de cosas. En esa sub, entre los profesores que lo acompañaba, había un crítico uruguayo, Jorge Ruffinelli. Jorge Ruffinelli es un crítico con un vasto trabajo, ustedes conocerán su obra o no, pero es un tipo que ha trabajado muchísimo. Y uno de los rasgos de Ruffinelli es su estatura, lo que le ha impedido su carrera en la NBA. Eso fue una dificultad que tuvo. Pero volvíamos de Montevideo, Gustavo Lespada, en el ómnibus que nos iba a llevar a Ruffinelli. Y Jorge Ruffinelli me seotó contra la ventanilla y me largó toda la teoría. Yo no sabía qué hacer, porque era un vasto de normas. De todas maneras, no se dejen seducir por cierta mitología de que los uruguayos son guapos. Son guapos, que se la aguantan en todos lados. Porque en una oportunidad, yo en Montevideo, les pregunté si había algún uruguayo, porque dicen los uruguayos, este es uruguayo, este es uruguayo, este es uruguayo, todos son uruguayos. Yo pregunté si había alguien, entre los que estaba ahí, que era tan guapo para animarse a decir que Menem era uruguayo. No, arrugado. Bueno, este cierto tono festivo se corresponde con la celebración. Pero tenemos que agradecer a Elsa. Ya le agradecí a Elsa, no le voy a decir de nuevo. Pero Elsa no está en ausencia. Pero Elsa, Elsa lo va a tomar. Lo va a tomar a más. Pero le van a llegar en cuestión. Además, no va a creer que yo pude haber hablado mal de ella en presencia de tanta gente. Básicamente, Elsa, de parte nuestra, del equipo, un reconocimiento a cierta tarea tuya, que en la frotación, a veces es ingrata, pero que sin ese tipo de trabajo y de dedicación, a veces, este tipo de encuentros son imposibles. ¿No es cierto? Pero de frotación, en la manera más elegante, de caracterizar tu tono de voz cuando me llamas el teléfono y me decís, por ejemplo, ¡ferro! Lo que le ha valido el epíteto a Sargento, en el que la ascendimos, antes era el cabo primero, la Sargento. Bueno, nosotros pensamos la presentación en dos partes. La circunstancia de que no hubiera un lector en la mesa está absolutamente vinculada y articulada con el deseo nuestro de que haya lectores. Por vía del instituto, todos aquellos que lean el libro pueden encontrarse con nosotros en otros dos meses y les contestaremos todas las preguntas que quieran. Pero ha tenido un acto de generosidad también esta presentación, que no se han leído fragmentos del libro. Eso ha sido de una generosidad. No hay autor que confirma su libro en una presentación y nos entiende gran parte de sus patéticos poemas. No fue generosidad, es solo buen gusto.